¡Vamos a tu casa! ¡Vamos a tu casa! ¡Aguanta! 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 ¡No, no, no! ¡Está todo muy bien! ¡Tu tornillo bien, eh! ¡Aguanta! ¿Todo no quiere? ¡Suéltalo! Porque era mejor antes que ahora, ¿eh? ¡Todo la vida! ¡Aguanta! ¿Qué tiene un destornillado? ¡Tú! ¿Pero qué te pasó? ¡Aquí te va a venir despear! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Ya no hay problema! ¡Aguanta! ¡Fuera! 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 ¡Dale! ¡Bueno, espera! ¡Aguanta! 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 ¡Buenos! ¡Aguanta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.